Todos trabajando pelando ajo, tenemos los perritos, mirá lo que es este perrito. Si nosotros tenemos calor, te imaginas este bicho, ¿cómo está? ¡El coco! ¡Coco querido! Debe de estar muerto de calor. Permiso. Les vamos a contar a la gente, hola María, porque no conocemos esta realidad de los trabajadores del ajo. El ajo de la tierra sale así, la cabeza entera. Se saca la rama, que es todo un trabajo, y cuando hay que volver a plantar, que es la época, fíjate el trabajo que hacen ellos, que es pelar ajo. Sí, se lo pela y después se lo pela así, y ahí se le va sacando dientes por dientes, pero sin lastimarlo, sin nada. Sin sacarle la pielcita que quede pelado, porque si no, no le sale el brote. Y de cada uno de esos dientecitos van a ser otra planta. Otra planta de ajo, ¿ya ves? Y cada dientecito va a ser una cabeza así. Una cabeza de ajo. Fíjate que este trabajo, que es absolutamente manual, porque cuando lo hace la máquina, la máquina le saca, préstame esto, la máquina le saca, lo deja blanco. ¿Ves? Claro, que yo lo quiero hacer, pero soy bastante inútil, gracias a Dios. Ahí está, ¿ves? Queda así peladito y así no crece. Entonces, es un trabajo que se hace manual. Lo voy a hacer de nuevo, porque me retan, porque lo tiré. Mira, la máquina lo hace así, Gerardo, ¿ves? Lo deja blanquito, sin la pielcita. Entonces, no se puede. Por eso los necesita a ustedes que hacen este trabajo. Pero, claro, estamos asomándonos a esta realidad que en la ciudad no conocemos mucho. Fíjate cómo toda la familia trabaja, ayuda. Pero, claro, me llama mucho la atención, María, son precios y pagas, que para nosotros son irrisorias, porque estás más o menos dos horas para llenar una caja y te pagan mil pesos, o sea que te están pagando 500 pesos la hora. Sí. Que nadie gana 500 pesos la hora allá en la ciudad. No, nadie, ni a nadie, ni alcanza tampoco. No alcanza, ¿no? No, no alcanza. Me decías que es para la subsistencia y para comprar la comida del día. Sí, para tener, para el día, porque esto vos lo entregás y ya te pagas, ya si quieres, ya es para comprar lo que te hace falta para la casa, solamente para mantenerte, ¿no? ¿Todos salteños los que veo acá o tenés algunos mendocinos que ya han nacido acá? Mis nietos nacieron aquí. Claro, tus nietos. Mis nietos nomás, pero mis hijas todas son salteñas. ¿Por qué te quedaste en Mendoza? ¿Por qué te combino echar raíces acá? Y a mi hija más le gustaron aquí a Mendoza. Ella, por ella más nos fuimos. Y mi hijo también, que es el más chico, era más enfermizo allá en Salta. Y este clima le ha caído bien, no se enfermó más. O sea que eso te decidió a quedarte también. Él era un palito, ahora es una pelota. Un toro. Un toro. María, contame esto. Ustedes son trabajadores golondrinas que en este caso se han afincado. ¿Van trabajando las distintas hortalizas de acuerdo a la edad? O sea, ¿hacen ajo, hacen papa, hacen zapallo, hacen uva, hacen así? ¿O se han quedado en el ajo? No, no. Hacemos toda la temporada. Cuando hay que hacer eso, hacemos esto. Después ya el tomate, zapallo. Todas las temporadas que hacen en la finca. ¿Hay algo que pague mejor, que vos digas, bueno, cuando hago esto, ahí gano más plata? No, todo no alcanza para nada. La plantada... Todo está malo en ese sentido. Todo está malo. ¿La uva está un poco mejor que el ajo o no? No, la uva hasta ahora te están pagando 300, dice el tacho. 300 el tacho. Pero mil veces me quedo aquí sentada degradando el ajo. A veces nos conviene porque hacemos 10 cajas al día. Claro, 10 cajas al día son 10 mil pesos al día. ¿Toda la familia? No, uno solo hace 10 cajas al día. O sea que con toda la familia sí podés hacer más así que con la uva. Sí, más que con la uva. Sergio, Noelia, bueno, fíjense que son situaciones que no conocemos porque siempre hacemos las notas con los dueños de los campos o con los sindicatos. Pero la realidad del trabajador, el día a día, acá estamos en un lugar que se llama La Palmera. Estamos a 7 kilómetros de la valle. Y hace muchísimo calor, chicos, acá abajo, pero mucho calor. Acá debemos tener 35 grados en este momento y la gente trabaja, las vemos transpirar también. Pero bueno, cuando te sentás que le pones muchas horas antes de pararte, ¿no es cierto? Y sí, todo el día estamos así, comer, vamos a comer y de ahí volvemos otra vez a sentarse y a seguir hasta la cerca de la oración estamos aquí. ¿A qué hora es la oración? Y entre la... Ahí estamos hasta la... ¿qué hora? Hasta las 12. ¿12 de la noche? Sí, para... Bueno, bien temprano a la mañana y después de las 8 de la tarde debe ser cuando más fresquito está. Sí, yo soy la primera que me levanto siempre. Estoy a las 7 ya sentada aquí, esperando. Esperando después que mi hija se levante, lleven a los chicos a la escuela. Vos sos la primera. Chicos, ¿qué le está queriendo decir la mamá? ¿Qué está pasando? Ella se levanta solamente y lleva a los chicos a la escuela y de ahí recién vuelven a sentarse. Cuando haces pelado de ajo, ¿cuántos días de este trabajo es? Y... No diga esas cosas que le escucha la gente. Contame cuántos días de trabajo es el pelado de ajo. Y sí, nos lleva tiempo, sí, empezamos... ¿Somanas de trabajo? Semanas de trabajo, semanas. ¿Julian? Bueno, pero claro, calculé por hora, pero cuando metés toda la familia, lo que terminás sacando en el día te rinde, te sirve. Sí, nos sirve. Por lo menos nos sirve, porque sí, ayer nomás hicimos casi... Sí, 47 cajas entre mi familia. 47 por mil, 47 mil pesos en un día, para toda la familia. Para toda la familia. Y esa plata te sirve. Sí. ¿Cómo te pagan? ¿Te pagan en efectivo? Sí, en efectivo. ¿Cuándo vos lo entregás? Cuando lo entrego, ahí viene en efectivo lo entrego. Fíjate, bueno, vamos a cerrar. Todos estos cajones, chicos, hay que pelarlos. Son muchísimos. Son más, ¿cuántos son? Como 50 cajones. Arremangate, Juli. 17 cajones. Tenés mínimo para 3, 4 días de trabajo. 3, 4 días. Los peladores de ajo. La verdad que yo no lo conocía y queríamos mostrárselo. Una realidad que se da en la provincia, chicos. Así que, bueno, me estoy dando cuenta que he perdido el retorno, así que entrego. Con razón. Pero estamos en este proceso que se llama, en este proyecto que se llama Desde Adentro y en este caso estamos viendo el mundo y la realidad de los cosechadores.